Durante la colonia nos amenazaron como pueblo con que íbamos a ser emisarios del mal, básicamente emisarios del diablo, si usábamos sustancias psicoactivas para relacionarnos con dioses o con otras formas de conciencia. Los tres puntos más importantes de la iniciativa de Sánchez Cordero es que 1. Trata el tema de la marihuana como un asunto de derechos tal y como lo definió la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, también prevé que la regulación de la marihuana ayude a mejorar la situación de inseguridad y graves violaciones a los derechos humanos en México. Y en tercer lugar, yo diría que tiene el potencial de empezar a tratar la política de drogas como un tema de justicia social que pueda beneficiar a las víctimas de la guerra contra las drogas y a los productores de marihuana que han sido perseguidos durante décadas en nuestra historia. La Suprema Corte de Justicia ya dejó muy claro la inconstitucionalidad de la prohibición total de la marihuana. El Congreso tiene un plazo de 90 días para poder adaptar nuestro sistema legislativo, nuestros leyes, la ley federal de salud, quizá nuestro código penal también sea necesario, a esta nueva perspectiva en el tema de la marihuana que es básicamente tratar el consumo, la producción, regular todo el proceso productivo de la marihuana para que deje de ser un asunto de mal llamada guerra, de balazos de mexicanos que se matan unos a otros, para que empiece a ser un asunto que genere desarrollo, que genere respeto a los derechos humanos, que genere una nueva perspectiva en los temas de seguridad. El tema de la regulación de las drogas toca muchos intereses. Muchos grupos moralistas, gente que no ha entendido bien hacia dónde se dirige la dinámica de nuestras instituciones de justicia, podría oponerse a la regulación de la marihuana, sobre todo por motivos morales. No se trata de legalizar todo, de que ahora todo mundo consuma a sus anchas, no se trata de promover el consumo, se trata de hacer una regulación responsable. En caso de que así lo decida nuestro Congreso, será el órgano regulador del mercado de la marihuana, desde su producción hasta su venta final. El Instituto Mexicano del Cannabis, tal y como lo ha propuesto la ministra en retiro, Sánchez Cordero, sería ese espacio en el cual el Estado mexicano podría regular a diversos actores privados que participen en el mercado de la marihuana, sin permitir que se abuse del mercado, sin caer en los vicios que otros mercados como el del tabaco y el alcohol han caído. En casos como Uruguay y Canadá, por ejemplo, han habido problemas con la distribución. Sobre todo en los primeros momentos en que se legaliza, hay una sobredemanda, que la oferta legal no es capaz de cubrir. Entonces, yo creo que ese problema para arrancar la regulación debería ser previsto por las instancias técnicas que están previstas en la iniciativa de ley de Sánchez Cordero. Evidentemente, la legalización, la regulación de la marihuana, más que la legalización, va a quitarle un espacio en el mercado al crimen organizado. Va a quitarle parte de sus ingresos. Y en ese sentido, yo creo que es un paso muy importante para empezar a desmembrar a esas organizaciones que han asolado al país con homicidios, con desapariciones, con desplazamientos forzados de poblaciones enteras. Si se aprueba la iniciativa de ley de Sánchez Cordero, evidentemente deberían tener algún tipo de beneficio legal. En otros espacios y a título personal, yo siempre he sostenido que todas las personas con crímenes no violentos relacionadas a drogas deberían recibir una amnistía. Esas comunidades a las cuales se les han erradicado los cultivos de manera sistemática, se les debería de dar oportunidades de desarrollo para que sigan haciendo lo que saben hacer, pero regulando sus cultivos y teniendo la opción de dejar de vender sus cultivos al crimen organizado para empezar a obtener los beneficios del mercado regular, del mercado regulado por el gobierno. En ese sentido, algo que yo complementaría de la iniciativa de Sánchez Cordero es asignar una cuota de permisos para el cultivo a las comunidades que han sido especialmente afectadas por la guerra contra las drogas. Estoy de acuerdo en que necesitamos marcos regulatorios diferenciados para los diferentes tipos de sustancias. Entonces, yo creo que los principios que nos está llevando a tratar el tema de la marihuana como un asunto de derechos, de derechos humanos, también podrían ser aplicables a otras sustancias. Pero tenemos que avanzar en esa dirección con base en evidencia científica, no con base en posturas meramente ideológicas o nuestros fundamentalismos morales.